muy buenas a todos soy tipo hola y yo soy sema y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo hoy vamos a reaccionar a pucón con y hoy es un vídeo especial porque gema pues mira porque no hemos encontrado un vídeo que sea totalmente completo así que lo que hemos hecho ha sido unir cuatro vídeos diferentes si no me equivoco cinco con el hacer un vídeo que sea aunque intente ser muy completo exactamente si pasa lo mismo que con el último que subimos pues oye mira nos lo dejáis en los comentarios y hacemos una segunda parte y sin más dilación de otro vídeo un muy verde que bonito nieve chile pucón región de la araucanía te invita chile te vea oye qué bonito edificio vale este que bonito es súper chulo y este también pero sobre todo me ha llamado la atención este muy colorido ubicada a tan sólo 110 kilómetros de temuco capital de la región de la araucanía este pequeño pueblito precordillerano de 30.000 habitantes es el lugar favorito a visitar por quienes buscan entretención adrenalina descanso y exuberante naturaleza pucón se encuentra enlazado en la orilla oriental del lago villarrica y a los pies del volcán del mismo nombre en medio de lagos ríos volcanes partes nacionales cascadas y termas como se llega a pucón este bellísimo lugar cuenta con una excelente conectividad tanto desde el norte y sur del país como también desde el extranjero desde santiago un avión hasta temuco y desde ahí continúa por vía terrestre hasta pucón en bus el viaje directo santiago pucón dura aproximadamente 11 horas en auto por ruta 5 son 800 ha dicho 11 horas sí la madre 11 horas 11 horas pero si desde aquí a parís es una hora hora y media pero claro en bus qué quiero decir de málaga murcia y seis horas en bus ya pensaba que había dicho en avión deja de me estoy estamos bien pesa como la leche a la novena maravilla del mundo se le perdona todo gracias kilómetros y al menos ocho peajes ocho desde demuco salen buses directos a pucón cada media hora las opciones son turbus buses jack pullman sur condor bus jet sur inter bus entre otros oye me está gustando mucho porque está dando mucha información sí en plan inter bus está en urcia sí pues mira un dato curioso inter bus está en españa sí y nada que sí es interesante porque está dando información para si quieres ir ya sabes más o menos un poco sí tener todas las opciones saber todas las opciones que hay además hay un montón de opciones ha dicho un montón de compañías madre mía sí y ya no solamente en autobús sino que también ha dicho cómo llegar desde santiago sí claro pero es que está muy bien desde san martín de los andes a argentina se llega a pucón tras cruzar la cordillera pasar por aduanas y el pueblo de curarreu el recorrido de 184 kilómetros se hace aproximadamente en un total de tres horas y media joder 184 kilómetros entre horas bueno claro y cuarto bueno si tienes que pasar aduanas y tal claro y aparte será carretera rollo por montaña y tal vale tiene más sentido o sea no es una autovía claro claro la arquitectura de pucón es armoniosa está basada en madera y piedra muy bonito muy bonito o sea qué bonito no me importaría vivir aquí en este bloque qué y cruz verde como se fijan los detalles lo que le da un maravilloso estilo montañero destaca también su señalética en las calles que es de madera tallada igual como los recreos comerciales interesante en su avenida principal que es bernardo gil se encuentran los servicios y el comercio en la cajita yo lo que estoy viendo es muy bonito eh sí a mí me está gustando mucho eh y además es como diferente sí y si te das cuenta en el verde en el verde en el pueblo está muy metido lo verde o sea como que hay mucha naturaleza o sea eso siempre me llama la atención la verdad es que sí y en fresia se encuentran los principales restaurantes puntos importantes a conocer son la poza y su costalera la playa y el gran hotel la plaza y sus figuras humanas mapuches talladas en madera el casino galerías artesanales el edificio municipal y el mercadito ay esto le gusta gema mercadillo y el queso queso artesanales de campo también tienen miel merquén mantequilla huevos de campo mermelada y esto ya es que no se distingue el pueblo cuenta con una variadísima oferta de hoteles a par hotel hostales hosterías hospederías cabañas y casas de arriendo por día la población de pucón originalmente conformada por mapuches y colonos europeos se ha ido incrementando principalmente por el arribo de inmigrantes esto ha creado una diversidad cultural de pacífica convivencia cuyo denominador común es el apego a la naturaleza y la valoración de la calidad de vida que hacer en pucón su privilegiado entorno le permite al visitante disfrutar en verano e invierno además a su alrededor cuenta con un sinnúmero de lugares hermosos a visitar que escondidó claro en el parque de mineras el alcalde de la francia de la noche Natación, paseos en lancha, veleros, esquí acuático, kayak, pesca, termas, senderismo, ciclismo de montaña, canobie, montañismo, visita a parques nacionales, esquí y snowboard en las pistas de volcán, descenso de ríos corretosos, cabalgatas, entre otros. Existe una veintena de agencias de turismo que organizan muchas de estas actividades recreativas o de deporte-aventura. En los meses de enero y febrero, la temperatura media es de 16,4 grados Celsius y en agosto baja a 6,1 grados. Claro, es que yo estaba diciendo hoy en enero y febrero que es invierno, hace buena temperatura, pero claro, es el sur, o sea, allí en verano. Oye, pues, Gemma. Oye, no me importaría vivir ahí, ¿eh? Eso es lo que te iba a decir yo, digo yo, Gemma, vámonos, que es un sitio en el que en verano no hace calor. Y además es que es súper bonito y veo que tiene un montón de cosas para hacer. Que, no sé por qué me da, que es una ciudad muy turística. Sí, tiene mucha pinta. Porque tiene otra vida ahí, tiene que ser carísimo. Yo digo una cosa, gente, así, para vosotros, yo he visto algún que otro vídeo en Twitch de la región de la Araucanía. Y toda esta zona de por aquí, ahora Araucanía, tiene tilde en la i. Pero a ver si es igual que vídeo, que ellos dicen vídeo. Yo creo que es Araucanía. Dejad los comentarios, pero yo siempre lo he visto con tilde en la i. Yo he visto Araucanía. Aunque si es Araucanía, no sé. O sea, yo lo he visto con tilde en la i. Es verdad que aquí no tiene la tilde. Me hizo la mejor Araucanía. Araucanía. O sea, he de decir que vivo enamorado del sur de Chile. O sea, me encanta esta región. Vi... Yo vi un vídeo de Alan por el mundo que se quedaba... Solo vi uno. Que se quedaba en un hotel por Villarrica. Y luego lo de Huilo Huilo y todas estas zonas que lo veo muy bonito. Lo que vimos ayer de las torres del Paine. Bueno, para ellos antes de ayer. Las torres del Paine. Las torres del Paine. O sea, me parece que es una zona muy bonita y muy cuidada respecto a la naturaleza. O sea, está muy bien cuidado todo. Muy bien conservado. Sí, la verdad es que sí. No es raro que lluevan algunos días en enero y febrero. En cambio, en agosto, la baja temperatura permite la realización de actividades en torno al volcán, en esquí o snowboard. ¡Nieve, nieve! Esta que está allá, nuestra cabañita. Y nos dijeron que por aquí, por este caminito que está acá, se juntan dos ríos. Y ya vamos a ir a conocerlo. Un camping. El camping tiene luz y conexión eléctrica, duchas con agua caliente, baños y agua potable. Por lo que es perfecto para pescar en el río. Dime. Está muy bien porque pone que son 5.000 pesos chilenos, que son unos 5 euros por persona. Y día. O sea, la verdad es que está genial. Sí. Lo que pasa es que te tienes que llevar tú, creo, tu tienda de campaña y tal. ¿Y? No, no, ya en plan que lo digo, que hay camping, por ejemplo, en España, más caro, pero porque te rentas también una casa de esta, de madera. Sí, pero que de normal son muy caros aunque tú te lleves tus cosas, ¿eh? Porque ya que se empiezan, que si tienes que apagar la luz, el agua tal, o sea, te sale por un pico al día. Yo es que como apenas he ido de camping y he tenido esa suerte, pues no me sé muy bien. Y disfrutar de un bosque nativo. Continuamos caminando por el camping y unos 300 metros más se encuentra el cruce de los ríos. Qué bonito. El río de mano derecha se llama Carguello y el de mano izquierda, Caburgua. Uno solo se puede bañar en el... Un momento que no lo he entendido bien. ¿Cabuello? ...y el de mano izquierda, Cabur... El río de mano derecha se llama Carguello... Carguello. ...y el de mano izquierda, Caburgua. ...Caburgua. Uno solo se puede bañar en el del lado derecho. Además, el agua es muy tranquila y es apto para las familias. ¿Por qué dice que solo se puede bañar en el del lado derecho? ¿En el Carguello? No lo sé. ¿En el otro? A lo mejor es que tiene la corriente demasiado fuerte. Pero de todas formas es como que estamos juntos, ¿no? Sí, porque aquí como que se unen. Claro, entonces no entiendo el por qué en uno sí y en el otro no. No sé, si nos lo pueden dejar en los comentarios. Agradecidos. ¡Por qué chicos! ¡Uh, qué chulo! Es precioso, ¿eh? No tan precioso como tú, pero... Además, a mí me gustan muchísimo los ríos. Me encanta bañarme en los ríos, pasar tiempo allí. No sé. En su Instagram subí una foto de rollo amazona en una liana tirándose a un río. 10 de 10. La subiré también en el del canal. Venga. Cuando este vídeo se estrene, hice al Instagram del canal que estará la historia de Gema balanceándose en la liana. Estaré en la publicación. A ver si la tenéis ahí de por viva. Ah, ¿vas a subir una publicación? Sí. Venga, vale. Porque, gente, quiero recordar que el Instagram de reacciones con Zipo no es mío. Es de los dos. Al igual que el canal, que no es mío, es de los dos, ¿vale? Nadie me habla por allí. Solamente se dirigen a Zipo. Ya. Pero eso, que... Allí subirá a Gema una publicación. Así que darle me gusta. Ahí es donde se unen los dos ríos. Bonito. Sí. Y el agua es muy cristalina, ¿eh? Quiero un dron. Mañana se nos viene un largo día de trekking, así que nos iremos a dormir. Nos vemos mañana. Oye, pues también tienen como casa, ¿no? O sea, yo estaba dando... por hecho de que se habían quedado en una tienda de campaña, pero aquí parece como que tienen la típica choza, ¿no? Pero sí, cuando ha empezado el vídeo han dicho, esa es nuestra cabaña. Ya, pero como he visto de esto, no sé, a lo mejor pensaba... O sea, he dado por supuesto que se refería a lo mejor a una tienda de campaña, no sé por qué. O sea, yo es que no he entendido cabaña, he entendido campaña, o sea... Yo, mi mente era como que se quedaba en una... Oye, pero tiene muy buena pinta, ¿no? O sea, claro, si por eso te he dicho que era muy barato para... Pues amor, amor, cuando vayamos a Chile, un par de días en el camping... Mira, yo no paro de decir en los comentarios, esta es una parada obligatoria, pero coño, es que al final vamos a necesitar estar allí tres años seguidos para verlo todo. A ver, oír más de una vez. Lo sé. A ver, que es más barato ir e intentar, yo qué sé... Si la situación no lo permite, a lo mejor podemos intentar ir un mes. Sí. Total, lo caro es ir y venir. Esto es bueno. Sí, totalmente. Este parque tiene muchas cascadas, lagunas y tiene una hermosa vegetación. Algunas de nuestras recomendaciones son que tienen que llevar una botella de agua ya que durante la caminata pueden ir rellenando el agua a las vertientes. Además, es un trekking familiar donde pueden bañarse. El agua es un poco helada, por lo que les recomiendo tirarse un piquero apenas lleguen a la laguna. Por último, para hacer todo el trekking de manera tranquila y bañarse, deben disponer de seis horas. Ahora les dejo las imágenes capturadas por el dron y nuestras cámaras. Pero... ¡Qué bonita la cascada! ¡Qué bonito! ¡Gracias! Me estoy haciendo muy fan de las vistas con dron, ¿eh? ¡Son preciosas! La verdad es que sí. ¡Madre mía! ¡Es una pasada! En el próximo vídeo... Me parece increíble. La verdad que nos está gustando, al menos hablo por mí, Gemma, que hable por ella. A mí me está gustando mucho todo lo que estamos viendo de Pucón. Sí. La verdad que... Creo que es un sitio súper diferente. que puedes hacer muchísimas cosas. No sé, los paisajes son increíbles. La verdad es que... La verdad que es muy bonito. La verdad es que me puedo pensar ir ahí y estar seis horas andando. Ocho. Bueno, ocho. A nuestro ritmo. En este nuevo día, con Camila, realizaremos Hidrospeed. Esta es una actividad extrema, la cual se realiza sobre una tabla en el río Trancuré de Pucón. Tiene pinta de estar guay, ¿no? Yo eso no estoy aquí, lo haría. También te lo digo, me ahogo. Hombre, tú no sabes nadar, hermano. ¿Y tú cómo ves, Camila? ¿Qué? Ahí va el guía y mi primo. Yo iría con ellos en la marquita. Como se pudo ver, es una actividad bastante extrema, por lo que no lo recomiendo que lo hagan familiares ni niños. Ahora vamos a ir al Salto al Claro, que tiene una altura de 92 metros. 92 metros. Llegamos al Salto del Claro. Para llegar a este lugar desde Pucón, uno se demora 15 minutos en auto. El costo de la entrada es de 2.000 pesos para adultos y 1.000 pesos para niños. Este es un salto de 92 metros de altura, el cual se puede ver desde arriba y también desde abajo. Para las personas que se quieren bañar, el agua es muy helada. Este es un paseo familiar y tiene una duración de dos horas. ¡Uf, qué vértigo! El sendero es un poco empinado, por lo que les recomiendo que traer unas buenas zapatillas. ¡Qué bonito! ¡Mira la cascada! ¡Qué chulín! Gracias por ver el video 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 Hemos visto un video en el que se veía algo Sí Pero es verdad que no hemos encontrado mucho contenido de la ciudad de Pucón O sea, hemos encontrado más sobre los alrededores, lo que estamos viendo ahora Pero me gusta mucho la ciudad, o sea, se ve muy bonita La verdad, se ve un pueblo muy acogedor Luego de caminar un rato, iremos al Casis Una de las cafeterías más populares de la zona La cafetería la encontramos bastante rica y muy acogedora Sin embargo, había mucha gente, lo que nos hizo esperar Nos comimos un helado y volcanes de chocolate Ambos muy deliciosos Un dato que les puedo dar Es que hay otra cafetería muy famosa y rica Que se llama Berlín La ventaja Es que no está tan llena como el Casis Hombre, no está caro, ¿no? Está muy bien Oh, pastilles Ya estamos en el santuario Olcañi Ya pagamos la entrada Tiene un costo de 4.000 pesos Se encuentra a media hora de Pucón Y se puede llegar en auto Esta es una actividad que requiere de buena condición física Es bastante empinado Por lo que se recomienda llevar bastones Y unas buenas zapatillas Para realizar el trekking Se debe disponer de 8 horas Por lo que se recomienda llegar muy temprano Además, les aconsejo que traigan una Eso le ha encantado a Jepa Me ha vuelto loca Una botella de agua Ya que se puede ir rellenando las perientes del camino Cuando uno llega a la entrada del parque Te dan un mapa El cual incluye una breve descripción de los mejores lugares El parque es conocido por sus paisajes Y por su historia La cual será contada durante el video Interesante ¿Qué bonito, eh? En el año 1998 Se construyó el refugio que acabamos de pasar Y talaron muchísimos árboles Que utilizaban como leña para Villarrica Aquí se puede ver muchos árboles cortados Claramente se puede ver que a mano derecha Hay un bosque nativo Al centro todo lo destruido por el hombre Y a mano izquierda Y a mano izquierda Todo el bosque Gracias a un grupo ambientalista Este parque pudo ser protegido Ahora seguiremos caminando Para poder encontrar la primera laguna Con Camila nos perdimos Así que tuvimos que volar el dron Para poder encontrar la laguna Y caminar en esa dirección Esto también sería muy nosotros Sí, totalmente Acabaríamos perdidos segurísimo Pero parece que por ahí No hay ningún caminito Donde seguir Tiene pinta de que no, ¿no? Qué mal Oye, yo necesito un caminito Uh, qué bonito, ¿no? Recién retomamos el buen camino Después de ver esa laguna En la mitad del bosque Donde no teníamos sendero No sabíamos dónde ir De hecho Estuvimos a punto de volvernos Pero en la última Utilizamos un mapa Que descargó Cami Y nos sirvió para continuar Antes de la llegada de los ambientalistas Esta laguna fue drenada Para regar el pasto de los vacunos Ahora está en proceso de recuperación El agua de la laguna de los patos Es muy calientita Así que les recomiendo meterse Mmm Qué bonito Música Música También te digo Como para perderte ahí Ya ves A mí me da algo Yo digo una cosa, Gemma Yo lo que es La orientación un poco en el culo, ¿eh? Ya lo sé Y a mí que los bichos no me gustan Mira, como me tengo que quedar ahí a dormir Porque no sé volver Yo lloro Lo que pasa es que te comen los bichos, ¿eh? Lo que pasa es que el peligro lo llevas contigo Ya lo sé, ya Eres más peligroso que un bicho Yo no sé si por ahí te sale un puma No te comerá Pero yo sí Yo... Ay Prefiero que me coma el puma Que no No Hola hoy ¿De qué te ríes? Que no mientas Hicieron amigos para no volver a perderse Es un nuevo día Les voy a decir algunas recomendaciones para el santuario Olcañi Que visitamos ayer Lleven zapatillas, agua, comida Y traten de respetar todos los detrás del camino Nosotros como vieron nos perdimos Y nos costó mucho tiempo Y caminata extra Ahora Patricia Que tiene unos caballos muy, muy famosos Nos invitó a hacer una cabalgata con ella Kilómetro 8 del camino del volcán Vamos a llegar a un mirador Acompáñennos en esta aventura Las cabalgatas tienen un precio de 15.000 pesos por hora Yo ni aunque me lo regalen Yo me he montado a caballo Y te digo que no me vuelvo a montar en un bicho de esos Ni aunque me paguen Conmigo tampoco Qué miedo Qué susto Yo contigo hago lo que quieras ¿Montar a caballo? Lo haría Vale Pero porque es contigo Yo he montado en un comedario Casi me muero Qué susto O sea, a mí no me gusta Está muy alto No, no El guía nos va contando Que el trato de los caballos Es muy, muy bueno Les dan comida Los mantienen saludables Se preocupan mucho De sus propios caballos Coño Yo decía Qué gesto más raro hace al andar Es que va encima de un caballo Pero eres tonto Digo yo ¿Por qué va haciendo así? Buena, Zipo Veo, veo, veo 55 minutos Estuvo muy, pero muy bonita Una llama Una llama Eso te escupe Eso te escupe Eso te escupe Eso te escupe Pero que ahora me digan Es una alpaca Bueno, una alpaca Una llama Nosotros no estamos acostumbrados A estos animales O sea, son originarios De América Pero te escupen En el zoo Una vez Vi una Y le escupió a uno En la cara Nos dejaron conocer Sus animales Vamos a ver las gallinas Qué mono Los patos Y otro animalito Se los vamos a mostrar Es un burrito, ¿no? Me encantan los burros Me encantan Mira qué carita Por Dios Mira, mira, mira Yo quiero un burro Mira, mira qué carita Yo no Porque ya te tengo a ti Vaya, se está a cagar Señorita Muy señora mía Hola ¿Por qué he hecho una rana Si era una gallina? No lo sé No para de hacer ranas Pesado Eso se llama Princesa Anda, princesa Como tú ¿Qué? ¿Cómo hacen las ballenas? ¿Y una ballena? ¡Los putas! En el próximo video Nos vamos Pues la verdad Me ha gustado mucho Muy bonito La verdad es que es Súper chulo Muy buenas a todos Soy Zipo Y estamos aquí En un nuevo video Y hoy tenemos Un video especial Un nuevo formato ¿Qué pasa con Cupón? Con Cupón Sí No 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 Sí Porque mira La verdad Sois unos quejicas todos Es broma Os queremos mucho Pero es verdad Que no habíamos encontrado Ningún video Que fuese muy completo Así que Lo que hemos hecho Ha sido Unir Tres videos diferentes Pero porque de ríes Sigue, sigue Muy buenas a todos Soy Zipo Y hoy estamos aquí ¿Qué? ¿Dónde que vas? Oiga Sí, hombre Y bueno, gente La verdad es que hemos disfrutado mucho Grabando estos videos O sea, en un solo video Hemos metido cuatro Y la verdad es que hemos Disfrutado mucho Nos ha gustado mucho Nos ha parecido un sitio Muy bonito Y la verdad es que Tiene pinta ser Como muy relajante Ir Hacer senderismo Y disfrutar Sí, o sea Lo que me estoy dando cuenta Es que todas las ciudades Que vemos Los alrededores Son súper bonitos Y no sé Creo que en este sitio Podríamos estar Mucho tiempo Para verlo Absolutamente todo Sí La verdad es que Lo que yo dije En uno de los videos Es que el sur de Chile Me parece precioso Y Me parece un sitio Digno de visitar Y Que a lo mejor No tiene como Por ejemplo Si vas a Estados Unidos Que vas a ver ciudades Vas a ver Yo qué sé Vas a Nueva York A ver Nueva York A ver una ciudad Sin embargo Yo creo que El sur de Chile Vas a ver Aunque las ciudades Son bonitas Por ejemplo Cupón Cupón Pucón es preciosa Pero Yo creo que Por muy bonito Que sea Pucón Irías a ver La naturaleza Que hay alrededor Y Las cosas bonitas Que tienes Sitios En los que vas a encontrarte Contigo mismo Y a relajarte O sea No el bullicio De la ciudad De tal Creo que vas A estos sitios Pero ya te digo O sea A relajarte A pasar tiempo Contigo mismo O con tu pareja Y a disfrutar Totalmente De De todas las actividades Que hay Igualmente Lo vimos En uno de los vídeos De que Chile Era uno de los Destinos Principales De turismo Aventura O sea Yo creo que Está claro el porqué ¿Qué? También eso es algo Que me gusta mucho Pues Cuando vayamos Seguramente Veamos todo esto Con nuestro ojo Porque Es en vídeo Y ya parece bonito A mí me encantaría Ver esa cascada En persona Ver eso Ese lago Ver eso Los dos ríos Que se unen Todas esas cosas Me gustaría verlas En persona Porque en vídeo Ya son bonitos Pero claro Un vídeo nunca Van a ser increíbles Un vídeo nunca Es igual Que verlo Y bueno gente La verdad Que hemos disfrutado Mucho Se nos ha hecho Muy ameno Y la verdad Que poco más Que añadir O sea Un sitio precioso Y poco más ¿Tú tienes algo Que añadir? No Pues bueno Si os ha gustado El vídeo Dadle me gusta Suscribiros Al canal Activa la campanita Para no perderos Absolutamente Ningún vídeo Nuestro Y seguidlo En nuestras redes sociales Reacciones con Zipo El canal O sea El Instagram Del canal El Instagram Personal De Gema Y mi Twitch Y bueno gente Nos vemos En el siguiente vídeo Ale Adiós Hasta la próxima Adiós 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 Adiós